Bueno chavales, así ha quedado la moto He intentado reducir y se ha quedado en punto muerto Y ya no he hecho pie Muy buenas chicos Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos de nuevo a un motovento Como veis estamos en plena faena Estamos aquí en la Rodebook 2019 La versión off-road Mirad que paisaje estamos haciendo Estamos aquí Chavi y yo dándolo todo Cada kilómetro que estamos haciendo Aprendiendo un poquito más en off-road Y sobre todo pasándolo bien Disfrutando de paisajes Con un ritmo tranquilete Y buen rollete, que es lo importante Así que si queréis ver Que tal va esta Rodebook 2019 Después de la intro, comenzamos Bueno chicos Pues ya estamos en V.A. Ya hemos dejado todas las cositas En lo que es en el hostal Que vamos a estar esta noche Y mañana por la noche Ya hemos pasado también las verificaciones técnicas Lo que voy a hacer ahora es que tengo que cambiar los neumáticos Y ponerle uno de taco 100% Y para ello hay una oferta que Rodebook 2019 Que son de los Anaki Wheel Los Michelin Anaki Wheel Y así que vamos a ir a cambiarle los neumáticos Que tenemos hora a las 4 Vamos a dejar la motillo por ahí Y nos vamos a ir a comer Y de mientras pues nos cambian los neumáticos Bueno chavales Ya hemos montado los tacos A ver que tal van mañana Con muchas ganas ya de empezar Hemos pasado las verificaciones técnicas Administrativas Ya lo tenemos todo Eso sí, decían que iba a llover Y mirad que caloraco que hace Hace 32 grados ahora mismo Una auténtica locura Son las 5 de la tarde más o menos Y hay que esperar al señor Fabregas A ver si viene Que tenemos que compartir habitación Así podemos disfrutar por la noche Los dos juntitos Ya sabéis ¿Eh? ¿Chavi? Bueno chicos pues ya estamos en Lo que es en el briefing Están terminando el briefing De la versión de Roar Y ahora empezará la versión de Roar A ver que comentan del Rodebook Si hay algún tipo de modificación más Y poquita cosa más Sí Ha terminado el briefing de la ruta off-road Nos han explicado que pasamos por sitios de parques naturales Que ha costado conseguir los permisos Por lo tanto tenemos que tener un comportamiento exquisito Son las 9 y pico Vamos a seguir Bueno, nos vamos a ir al hostal donde estamos Y a ver que encontramos para cenar Y ya mañana será otro día Así que nos vemos mañana Bueno chicos Pues acabamos de poner aire Hemos echado gasolina Tenemos el depósito lleno Tenemos instalado el Rodebook y todas las cámaras Presiones recomendables Entre 1,8 y 2,2 Yo he puesto delante 2 kilos Y atrás un poquito más 2,3 Son las 8 menos 10 pasadas Por lo que tenemos que ir ya al sitio de reunión Y a ver que tal se nos da Bueno chicos pues ya estamos aquí Ya estamos para hacer la cola Y ya esto va a empezar Mi primera Rodebook Mi primer evento off-road Que salga todo bien Que disfrutemos Y que tanto yo como la bestia Salgamos enteros y sin ningún percance Así que nada Vamos a ponernos a la cola Y empezamos Bueno chicos pues ya estamos en la cola Ya nos toca esperar un poquito Hay un poquito de nervios Porque al ser el primer evento off-road Veremos a ver que tal Un poquito profesional con las gafas Estas off-road a comprarlas en Amazon Muy bien, gracias Bueno ya nos han sellado el primero Nos tienen que dar de verdad Un localizador GPS Lo pondremos por aquí dentro Pues nos van a hacer una foto de Top Model Así que tengo que poner mi mejor mirada A ver ¡Quieto! Ahí está Muy bien, gracias Pues ya nos han hecho las fotitos Esperemos que hayamos salido Tú guapos Y nada, estamos a puntito de salir Son las 8 y 16 Vamos 9 minutos tarde Vamos a reclamar que me devuelvan la inscripción ¿Esto qué es? ¿La contra atrás? ¡Señor! ¡Está verde! ¡Señor! A ver Muy bien ¡Venga chicos! ¡Empezamos! Vamos para allí Y me paro aquí ¡Wow! Ya empieza el QTP Bueno, yo te voy a seguir La siguiente quito el rockbook ya Si no me cuadra, tío Pero si eran 300 metros Y llevamos 200 Yo me pongo ya la gafas pro, eh Hemos hecho el primer tramo off-road Y esto pinta bien, eh Un poquito de nervios Pero por lo demás Bien, el rockbook no lo estoy mirando nada, tío Es complicado estar de pie y mover el rockbook, eh Estamos en faena, chavales ¡Hola! Ramazo en la cara Bueno, chavales Pues esto sí que es pistaca Vamos a tomárnoslo con calma No queremos incidencias El paisaje es espectacular esto, eh Primera bajada así comprometida Que ya hay que estar bastante concentrado Saber por qué lado tienes que ir Porque hay alguno que está más peligroso Otro un poquito menos Y bueno, Xavi ya ha tirado para adelante Como veis No sé si lo apreciaréis con la GoPro o no Pero esto ya es una bajada un poquito más seria Voy en primera para que el motor me retenga más Y así no tener que usar tanto los frenos, ¿sabes? Ha venido de puta madre a hacer el curso off-road Si no, si no llego a hacer un curso Vamos, me hubiera cagado en la primera bajada Porque hubiera visto tanta piedra suelta Y digo, encima no hubiera podido dar ni la vuelta, ¿sabes? La verdad que el paisaje Pasar aquí entre estos pinacos, pues... Esto es la laya sangre y a tope aquí, ¿o qué? Hostia, cuidado, eh Cuidado, un pro Viene un pro, eh Vamos, chicos Bien, muy bien Estoy hecho un titán Hostia puta, tío ¿Es por aquí, seguro? Guau, está un poco peligroso, eh Encima me da el sol Guau, chaval Guau, está un poco peligroso, eh Guau, está un poco peligroso, eh Guau, está un poco peligroso, eh ¡Aaah! Guau, chicos, ¿eh? Vaya tramito este, ¿eh? Ha sido una miqueta complicado. Los nervios han hecho que reaccionara más o menos bien. ¿Tú vas jugando con el embrague o no? Que tengo que ir jugando un poquito con el embrague. Tramos con desprendimiento. Hay sitios mejores para bañarse. Bueno, de momento va cuadrando bastante. Cómo se mueve la moto, chicos. Parece una bailarina rusa. Se mueve con una elegancia. ¡Coño, qué susto! ¡Hostia, tío! ¡Joder! Que pite o algo, tío. Y yo me aparto, pero... Aquí hacía falta taco, pero clarísimamente. Venga, chicos. ¡Darme ándimos desde casa! ¡Ándimos, al Raider! ¡Tío bueno, macizo! Vaya badeato. Aquí es posible que yo tenga problemas, ¿eh? Por el tema de la altura. ¡Guau, qué control de embrague, chaval! ¡Vamos para arriba! ¡Arriba, muy bien! ¡Mirad qué vistas, chicos! ¡Qué vistacas! Toca un tramito de asfalto. Pero merece la pena por ver estas vistacas. Llevamos 34 kilómetros. Llevamos 27 y medio ahora. Sí, bueno, cuando lleguemos arriba del puerto, llevaremos casi 35 kilómetros. Este valle, cuando bajas el port de La Bonaigua por este lado, es tan bonito, tío. Es tan bonito. Es que es muy bonito. Bueno, chicos, pues hemos terminado de bajar el port de La Bonaigua prácticamente. Pero bueno, de momento los Sanaki, Will y estos, se nota un poco cuando plegas ahí el taco, pero... Bueno, dentro de poquito empezamos la pista. Que me acabo de enterar, imaginaros mi nivel, ¿eh? Que si el roadbook está pintado en blanco, es carretera no asfaltada. Y si está en negro, es carretera sin asfaltada. ¡Vaya tela! ¡Vaya experto, eh! Soy un hacha. 36-29. Espérate, que creo que es esta pista de aquí, ¿eh? Igual. Esta de aquí, sí. Sí, sí, sí. Joder, empezamos con caminos de estos, otra. Hostia, pues subí por aquí con la bici, con esto. Me suena mucho esto. Sí, empezamos en la aventura. ¡Empezamos en la aventura! Sí, sí, que subí por aquí con la bici, sí. Me acuerdo ahora. Joder, tío. Pues ya estarías en forma, ¿eh? Bueno, en aquel entonces sí, estaba bastante bien. Todo se ha dicho. ¡Uy! Un cable, un cable. Ah, no, aquí es una puerta de estas, coño. ¡Qué susto, tío! ¡Uff! Había visto como si fuera un cable. Y digo, que nos amputan el cuerpo. ¡Hijos de amputan! Bueno, pues otra vez de pie, otra vez a coger el flow. La verdad que, a ver, conseguir los permisos a lo mejor para circular por aquí, les habrá debido de costar bastante. Tiene mérito, tiene mérito. Será por pista principal siempre, porque aquí no pones nada. Bueno, me imagino. De hecho, lo dijeron en el briefing, que en caso de duda… Sí, la más sencilla. La más sencilla. ¿Notáis la niebla que hay ahí? No somos nosotros y nuestro poderío haciendo off-road, sino que… Laia Sainz y su amiguete nos han pegado una buena pasadita y sacando piernas, ¿sabes? Es que así cualquiera. Eh, escucha. ¿Qué? Mira. ¡Oh, oh! Eso es equilibrio, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo dominas, eh? ¡Oh! Ahora con las dos. No, pero nosotros a este ritmo, tío, está bien, ¿eh? Yo me lo estoy pasando bien. Todo muy bien, tío, así. A mí… Que me quiten lo bailao. Yo voy tranquilo y… Eso es. Y sé que las caídas a esta velocidad son… Son poco… Poco graves. Problemáticas. Entrate ahí al campo. Entrate ahí al campo, joder. Oh, yes, baby. Bueno, chicos, primera parada de puro postureo. Nos vamos a sacar ahí unas fotos y quiero que entréis en mi Instagram y le dais like sin parar. ¿Vale? Porque ha costado lo suyo llegar hasta aquí. Estamos en un sitio totalmente idílico. Solo estamos nosotros dos. De momento la moto se está comportando divinamente. Los neumáticos no puedo decir nada malo. Y muy contento de poder estar aquí. Me siento bastante fuerte haciendo off-road. Se nota el curso. La verdad, chicos, si queréis hacer este tipo de eventos, hacerlo. Aunque sea de solo un día. Pero se nota muchísimo. Estas son cosas que no se pueden contar. Nos hemos dejado 7 euros. Vendo funda impermeable de mochila que no voy a usar. Tengo la pop. Junto con el casco suyo que ayer lo pusieron en venta, los cabrones. Bueno, vamos a continuar. Bueno, chicos, pues hemos salido de un pequeño descanso del Guerrero, como habéis visto. Estamos otra vez en pista. Una pista bastante chula. Mirar qué pedazo de paisaje. Realmente el sitio es idílico. Ya nos han pasado bastantes compañeros. Por lo que poco a poco nos iremos quedando de los últimos, me imagino. No hombre, no. No seas pesimista. Que hay peor que nosotros. No hombre, no por peor, sino que nosotros paramos para grabar y todo el rollo este. Y aun que no hemos sacado el drone, pero ya lo sacaremos. Xavi me está apretando. Ya me está llevando ahí a que busque mi límite. Vaya castaña le he dado al cubre carter. Como ya os dije en el vídeo de los Alpes, en la bajada intervienes tú y el gas y tu pericia. En la bajada ya entra la gravedad, que la gravedad suele ser muy cabrona. Sí, la gravedad siempre está ahí empujando a 9,81. Hemos acabado la pista y ahora un poquito de carretera para relajar. Ya hay mucha hambre. Ya son las 10 y 35, chicos. Y no hemos desayunado nada. Estamos caninos. Hay un punto de control del inserso. ¿Spot es como el de Star Wars? Había alguno que se llamaba Spot, ¿no? No, eso es de Star Trek. Ahora para donde? Recto, ¿no? A lo mejor el punto de control está en la estación. Bueno, pues vamos a ir subiendo tú. Vamos a subir, a ver qué tal. Bueno chicos, pues en pocos metros llegamos al desayuno. Y efectivamente, buen día. Ya hemos llegado, 83,8. Clavao, ¿eh? Clavaico. Bueno chicos, pues como habéis visto, tienen aquí el desayuno preparado. Tenemos aquí nuestro platito y nuestra Coca-Cola para coger fuerzas. 84 kilómetros llevamos. Muy bien. La verdad que me siento muy cómodo. Estoy con ganas, se nota. Y eso que esta noche no he dormido muy bien. Pero bueno, por lo demás, genial. Vamos a comer y continuaremos la marcha. Bueno chicos, pues salimos ya del desayuno y de este primer punto de control. Nada, la verdad que muy buen desayuno, pan y embutido. Me ha quedado bastante lleno. ¿No es aquí a la derecha? Sí, es aquí a la derecha. ¿Seguro? Sí, sí, sí. A los 0,22, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿será esta? ¿En donde íbamos antes? Sí, 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 es esta, es esta. Vale, pues venga, va. Arrancamos en pista. Espera, párate. ¿Qué ha pasado? Que tengo que poner el off-road. Ay, madre mía. ¿Esta gente moderna? ¿Será que necesita un modo de conducción para poder conducir? No, lo que necesito es desconectar el ABS y el control de la acción. Eso es de maricas. Aquí. A ver qué tal este trámite. Son las 11 y 20 de la mañana y llevamos 86 kilómetros, llevaremos más o menos. Así que si son 360, pues una buena media. ¿Esto es pista de esquí? ¿Pero no ves ahí los cañones de nieve y los remontes? ¿Dónde? Ahí al Dao. Míralo, los cañones. Sí, es verdad. Esto no sé si es pista de esquí, pero estamos dentro del recinto, de la zona de la estación de esquí. Y esto suelen ser las vallas que ponen para que no se vaya la nieve. Ya sabéis, estamos esquiando, estamos surfeando, moviendo el esqueleto. Ya tengo un tío con una GS detrás, con un tubarro, ahí tocándome los cajones, tía. Pero es un pilotazo ese. Ese parado. Eso no lo pongo en duda. Un momento silencio, ¿eh? Sí, sí. Momento de concentración máxima, tío. Hostia, aquí no sé si era por aquí, ¿eh? No jodas. Marcao. Es la izquierda. Sí, sí, es la izquierda. Es la izquierda. Es la izquierda. Un lago de arriba. Había un lago aquí. Un sistema de patina y el círculo. Me refiero a todos. Ir el tiempo a todos los conejeros. Necesito . No, yo creo. Gracias por ver el video. Sí, chicos, mira qué pedazo de vaca. Que hemos sacado el dron, chicos, que no sé qué pasa aquí, que no va muy bien. Y hay que hacer un weapon, pero habría que haber aterrizado. Un follón. La verdad que la zona, mirad qué espectacular es, ¿eh? Es precioso todo esto, tío. Ahí encima de la ladera, ahí abajo el valle. Disfrutando muchísimo de este evento off-road. Ya os dije en un vídeo que para ir a sitios así, bonitos de verdad, hay que hacer off-road. Y aquí estamos, chicos, mostrando este sitiaco para que lo podáis ver sin ningún tipo de problema. Qué bonito, tío. Caballos salvajes aquí. Aquí hay un game over total, ¿eh? ¿Un? Game over. ¿De qué? Si te caes por la izquierda. Ah, bueno, sí. A por setas. Qué bonito, ¿eh? Por eso, tío. Es precioso, tío. Y la pista está, vamos, tremenda. Está bien, bien, bien. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí, eh? Haciendo off-road, en medio de la nada. Disfrutando de la moto, tío. Ahí, sacándole el máximo partido, ¿sabes? Que esta moto estaba pensada para más o menos esto, ¿sabes? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guau, chaval! ¡Uh! ¡Guau! Me he librado, ¿eh? Me he librado, pero... Pero no sé cómo, ¿eh? Bueno, chicos, ya estáis viendo por dónde estamos. Hemos parado aquí porque hay un buen sitio para hacer una toma de dron y tenemos allí, aquí que la veis, aquí, una vaquita. Justamente antes de parar aquí, ahí hay un charco un poquito más para atrás y he estado a punto de caerme. Esto por ir confiado. Está apretando ya el calorcito bastante, pero bueno. Tenemos aquí el agua, nos hidratamos un poquito y continuamos. Cuando haces la subida, lo malo que hay que bajarlo. Claro. Entonces... Y ahora, pues, estamos bajando dirección aquí en Sabeande. Pero, según me ha dicho Carlos, que pronto vamos a salir a la carretera. Sí. En dos kilómetrillos. En dos kilómetrillos salimos ya a la carretera normal. En seis. Aquí me salen seis. ¿Seis? A ver si... En el 36-51. Ah, sí, 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 sí. Perdona, es verdad. No sé sumar. Anda, no me líes, no me líes. Seis kilómetros de bajada, chicos. Ya llevamos un buen rato, ¿eh? Y aún nos queda casi dos kilómetrillos. Después de una buena paliza subiendo y bajando el puerto, pues ahora toca carretera para relajar un poquito los músculos. Bueno, chicos, pues el asfalto se acaba ya mismo, ¿eh? En menos de dos kilómetros empezamos la movida off-road otra vez, después de un buen descanso merecido. Mirad qué bosque, ¿eh? Por lo que estamos pasando. Vamos a ponernos para arriba. Aquí cambiamos el peso. Venga, podemos... Ahí está. El gas constante es la clave, ¿eh? Porque tienes tendencia a que te tire para atrás la moto y intentar darle gas, ¿sabes? Bueno, chicos, pues empieza la bajada. Lo que hemos subido, toca bajarle. Estamos bajando más a saco, ¿eh? Los piedrolos han terminado, tío. Mirad, chicos, qué cosa más bonita. Ten ganas de beber agua de ahí directamente, ¿eh? Empezamos otra vez otra pista. Estamos en el puerto de Porta Inés, a más de 2.000 metros ahora mismo, como 2.000 metros justos. Y a ver qué tal está esta pistica de aquí. Y a ver hacia dónde nos envían, porque son las 2 de la tarde ya y no sé cuándo vamos a comer. El clima ha cambiado bastante, está muy nublado. ¡Wow! Tope, macho. Bueno, chavales, así ha quedado la moto. He intentado reducir y se ha quedado en punto muerto. Y ya no he hecho pie. Alguna caída había que ver. Una, dos, y... Me subo. Bueno, chicos, ya habéis visto. Son cosas que pasan. Se me ha rayado un poquito aquí. Veremos a ver. Es una prueba para ver si se ve bien, ¿no? Veremos a ver. Pues después de la hostia, toca volver a subirse encima de la moto. Ha sido una hostia en parado, ¿eh? Porque me he intentado... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! Madre mía, me he metido por toda la rodera, tío. Creo que se me ha girado un manillar un pelín, ¿eh? Por eso, pero no por la hostia, sino porque al levantarla, si hago fuerza en el manillar, se gira un pelín. Buscaremos una cosa fija y le daré golpes y se quedará bien. Aquí estamos, chavales. ¡Joder! Ya se ve allí. Bueno, chavales, aquí estamos, por fin. En la antenita. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, pues ya estamos aquí, segundo punto de control. Después del sustillo, ya me he tranquilizado un poquito. Y nada, vamos a descansar un poco y a continuar, a ver hacia dónde tenemos que ir. Tengo que tranquilizarme porque iba muy bien hasta que me he caído. Ahora me siento un poquito tenso, ¿no? La moto no se ha hecho nada, se ha roto un poquito lo que es el protector del paramanos. Pero poquita cosa, así que vamos a ello. El paisaje es bestial y nada, continuamos marchando. Bueno, chicos, salimos del segundo punto de control. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¿30 kilómetros, dicen? Sí, eso lo dicen, ¿eh? Y vamos a comer. ¡Ay, el trip a cero, espérate! Bueno, lo pongo ahora aquí, espérate. Que no tengo suficientes manos. Aquí es donde hemos entrado antes, ¿no? No lo sé. A cero, 18 había un sitio para bajar. ¿Sabes lo que pasa? Es que la línea está en discontinua. Esto me asusta. Porque si te acuerdas antes, de la clase teórica que te he hecho, las líneas discontinuas son señales de sendero. ¿Sendero? Para allá, mira, sí, la gente va para allá. Me voy a regularizar esto. Bueno, chicos, pues bajamos por una pista de esquí, tío. La esquí dicen que es verde. Mis cojones son morenos, son verde. ¡Culo para atrás! ¡Culo para atrás! ¡Hostia! ¿Qué dices, tío? ¡Guau, tío! ¡Culo para atrás y tocas de freno, eh! ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué locura, macho! ¿Qué dicen, tío? Bueno, pues ahora ya sabemos que cuando nos digan en la Rody es fácil, sabemos que es esto. Y como el año que viene nos digan, es un poco más difícil que el año pasado. Pues no lo hacemos. Pues les voy a hacer un focchio, así, a dos manos. ¡Qué locura, tío! Pero presioné el camino aquí. Ya ves, tío. ¿Y me estás con trainer? ¡Qué cosa más rara, tío! ¡Y qué peligro, tío! ¿Quién dijo que fuera fácil? ¡Carlos! ¡Nadie! ¡Pues ya está! Bueno, ellos. ¡Es verdad! ¡Jordi, este obvio, cabrón! ¡Me dijiste que era fácil! No, ya me he tranquilizado un poquito. Ya está. Ha sentado bien el descanso. ¡Claro! 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 Bueno, chicos, pues creemos que nos hemos perdido. Vamos a ir a comprobarlo ahora en el siguiente indicación, pero tiene toda la pinta. Pues la pérdida es gorda. Tanto como que hemos puesto las coordenadas GPS y pa'l pueblo que vamos. Porque son las 4 menos 20 de la tarde y no podemos estar más tiempo aquí buscando, tío. Bueno, chicos, pues por fin salimos del lío de donde nos habíamos metido. ¡Aquí, aquí, Xavi, te has pasado! Bueno, chicos, hemos llegado al restaurante para comer. He ido al restaurante a dejar las cosas, pero como vamos a estar un poquito más de tiempo, voy a recoger la mochila sobre depósito por si acaso porque es muy tentadora. La verdad que bastante cansadote, ¿eh? Yo, si fuera por mí, esta tarde no seguía el ritmo. Pero bueno, vamos a intentar a ver hasta dónde podemos llegar, que no se haga muy de noche y nos volvemos para vieja porque una vez terminado toca volver hacia casa, que la familia está esperando. Bueno, chicos, salimos ya de comer, son las 5 y cuarto de la tarde, ya estamos bebidos y comidos y meados, nos hemos cagado porque no hacía falta. Ya nos hemos cagado bastante en todo antes. Sí, ya nos hemos hecho cagota cuando hemos bajado la pista esa. Bueno, chicos, pues vamos a empezar otra pistita después de 28 kilómetros así de asfalto, a ver cuántos kilómetros tenemos de tierra. Esperemos que ya se hayamos perdido porque aquí, en este trocito de asfalto, nos hemos perdido bastante. Es que en el roadbook nos indican que durante 20 kilómetros en esta pista hay mucho tráfico. Sí, porque es una pista sencilla, ¿no? Eh, supongo. Pues eso, que vamos a hacer esto y creo que nos hará muchas ganas para más. Sí, tener en cuenta que son las 6 de la tarde. Quedan dos horas escasas de luz. Tampoco vamos a poder hacer mucho más. Hemos perdido una hora haciendo el tonto por... Sí, encontrando el puto mierda de camino que no nos hemos encontrado. Madre mía. Una hora perdida. Está completo, el pack completo de Aventurero. El pack completo de Touratec. El Touratec Team. Esto es como si hubiéramos ido a los Alpes, pero aquí al lado. Mirad, chicos, qué paisaje. Espectacular. Así, atardeciendo ya. Sitios idílicos, ¿eh? De paso. Bueno, chicos, mirad dónde hemos parado o estamos parados. Que Xavi se ha quedado sin memoria en las tarjetas. Es un sitio idílico, la verdad. Ya lo decía cuando venía por este caminito. Y está molando mucho. A ver qué tal, a ver si terminamos toda o no. Eso ya veremos a ver qué hacemos. Ya estamos en una pista un poquito más complicada. Tiene pinta de complicarse un poquito cada vez que vayamos subiendo un poquito más. Ha llovido y se nota que está mojada la pista. Pero bueno, no sé si es bueno o mejor. Dice Xavi que agarra más. Así que le creeremos. Vaya badeaco. Sí, bonito es. Pero cansado también lo es, ¿eh? Esto es lo que estaba hablando. Ya empieza a complicarse un poquito. Hay más charcos. Pero bueno, más o menos se puede hacer. Estamos atravesando un buen charco, sí señores. Demasiada agua. Y esto es un poquito peligroso ya. Porque ya en cualquier momento te puedes resbalar, ¿sabes? Pone que hay que ir por la izquierda, ¿eh? Ya es el paisaje, chicos. Los Pirineos, puro y duro. No se puede pedir más. Que se ven todos los picos desde aquí, tío. Vaya sitio. Ojo, chicos. Está empezando a llover. ¿Y esto qué? Esto no es normal, tío. Qué puta locura, tío. Bueno, chicos. A ver si salimos de aquí, tío. Esto no... Debería estar prohibido, tío. Es que nos caemos, tío. Yo no voy a poder meterme a salir de aquí. No puedo, tío. No puedo, tío. Es que nos caemos, tío. Yo no voy a poder meterme a salir de aquí. No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo, tío. Esto, tío. Mi padre ve esto y me mata, eh. Qué mal rato he pasado, tío. Qué puta locura, tío. Hacía tiempo que no lo pasaba tan mal, eh. Es decir, ha sido muy duro para mí. Sí, momentos muy malos. No es normal, ¿sabes? No es normal por donde nos han enviado, chicos. Es decir, era una trialera al lado de una carretera. No es posible, tío. Ha sido duro, duro, duro. Y nada, ahora ya cogemos y nos vamos dirección Viella, eh. Así que cuando lleguemos a Viella, volvemos a conectar. Bueno, chicos. Estamos en Viella ya, por fin. Después de un poco de sufrimiento, son las 7 y 25 de la tarde ya. Habrá gente que habrá llegado hace bastante tiempo, pero bueno. Un evento bastante durete, eh. Estoy muy cansado físicamente. La ruta ha sido bonita, paisajísticamente, pero ha sido bastante dura. Había trozos que tenías que tener un nivel Isaac Feliu, ¿sabes? Para poder... Bueno, pues ahora toca entrar a la carpa. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Bueno, chicos, pues ya tenemos el Diplomica. Aquí está como participante. Nos han dado que hemos terminado los 4 puntos. Pero bueno, vosotros sabéis y yo ese mismo que no lo hemos terminado. Muy contento. Ahora que ya se me ha pasado un poco el cabreo de esa trialera, muy contento de haberlo conseguido porque he conseguido bajar eso. Así que... Bueno, poquito a poco, os lo dije, vamos a ir dando pasos en offroad. Así que este ha sido un gran paso. Y a continuar. Así que os agradezco si habéis llegado hasta el final del vídeo. El año que viene, si va todo bien, estaré por aquí también haciendo la offroad. Así que si queréis ver más vídeos de esto, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros y darle al like. Así que nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.